Bueno, vamos a regresar contigo, Geatzi Valdés. Te pido, por favor, que hagamos un recuento de la zona, de la hora, de lo que conocemos hasta este punto, de este incendio activo en una recicladora de PET. Adelante, Geatzi. ¿Qué tal, Enrique? Así es, pues fue alrededor de las 12 con 55 minutos que se recibe el reporte de este incendio en una recicladora de PET, en donde, bueno, pues se almacenan toneladas y toneladas de este material. Se encuentra ubicada justamente en los límites de lo que es Los Reyes y Valle de Chalco, muy cerca de la México-Puebla, muy cerca también de la zona oriente de la Ciudad de México. Y bueno, pues desde ese momento han estado intentando combatir, pues, este incendio en los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de diferentes municipios aledaños a esta zona. Sin embargo, estos esfuerzos, pues todavía no logran que se lleve algún control de este incendio. Puedes apreciarlo en las imágenes de mi compañero Erick Pérez y también en las imágenes aéreas de mi compañero Eduardo Arriaga, cómo se encuentra fuera de control este incendio, que incluso pues comienza a emanar una fuerte ola de calor para quienes se encuentran trabajando en esta zona. ¿Qué se ha hecho para evitar que se extienda? Pues con algunas grúas, con las llamadas manos de chango, también se está intentando retirar todo el material que sea posible para evitar que se extienda. Y es que justo en la barda perimetral de esta zona, del otro lado hay varias viviendas. Se habla incluso también, algunos reportes señalan que ya cinco han resultado con afectaciones, pero estamos hablando hasta el momento en su mayoría de afectaciones materiales. Una mujer que ya vimos también, también hace algunos minutos, siendo atendida por crisis nerviosa, por una torcedura en su pie. Y es que en esta zona no nada más están trabajando cuerpos de emergencia, también lo están haciendo vecinos, trabajadores de este punto, que lo que están haciendo pues es sacar las pacas también en la medida de lo posible para evitar que se extienda una fuerte columna de humo negro derivado de este material que se alcanza a apreciar desde la calzada Ignacio Zaragoza, desde la zona limítrofe de la Ciudad de México. Y lo que también podemos observar a diferencia de cuando llegamos hasta este punto es cómo se ha logrado separar, se ha logrado abrir una brecha, un camino, retirando el material la mayoría que es posible. El otro pues está dejando que se consuma, pero esto también está permitiendo que los bomberos lleguen hasta zonas, hasta lugares, hasta donde no podían llegar hasta hace algunos minutos. Por supuesto estaremos muy pendientes de la información del saldo una vez que concluyan los trabajos. Lo que sí también se espera son severos daños en la calidad ambiental derivado pues de todo el humo, de todo el material que se está consumiendo en este punto y es el reporte que tenemos al momento. Sí, lo que estamos viendo, lo que también podemos ver a través de las imágenes desde nuestras instalaciones es que esta columna de humo se alcanza a ver desde esta zona centro de la Ciudad de México. Alcanzamos a ver en la imagen inferior del lado derecho cómo se alcanza a percibir esta enorme columna de humo que, bueno, por lo que alcanzamos a ver, se dirige hacia la parte, bueno, hacia la parte donde hay más habitación, más casas habitación. Es una tarde nublada, es una tarde que se ha mantenido así nublada toda la tarde, pero se distingue perfectamente bien esta columna de humo. Estamos viendo también a través de las imágenes aéreas cómo hay todavía mucho material que está ahí cercano al fuego y que no se ha consumido, lo que nos adelantaría, como nos decía el jefe Rojas de los bomberos, que esto podría tardar todavía muchas horas en poder ser controlado. Y también lo que podemos ver en las imágenes aéreas es que esta zona es mixta. Hay este tipo de instalaciones industriales, pero al mismo tiempo, sobre todo hacia atrás de la imagen aérea que tenemos del lado izquierdo, hay muchas zonas habitacionales. Hay una gran cantidad de casas habitación que, por lo pronto, deben estar sintiendo los efectos de este denso, pesado humo que emana este incendio, pero es una zona que, como vemos, esta es una parte industrial, pero del entorno hay muchas casas habitación, lo que, por supuesto, también es un reto adicional. No solo por la capacidad que pueda tener el fuego de extenderse, sino por la misma contaminación, Jetsi, que bien nos decías. Esto, claro, que va a contaminar y que va a aumentar los índices de contaminación del Valle de México, porque además, pues el viento está haciendo lo suyo. Pero si se da cuenta, hay muchas zonas habitacionales en torno a esta recicladora de PET. Y en la imagen superior del lado derecho, vemos cómo los bomberos tratan de combatir el fuego y nos da una perfecta perspectiva del tamaño de las llamas. Cómo los bomberos luchan con estos chorros de agua que se ven aparentemente pequeños comparado con el tamaño de las llamas y la columna de humo. Vemos aquí esta imagen. Y cómo, pues con total valentía, se acercan lo más que pueden para tratar de enfriar el material y de esa manera evitar que se siga extendiendo hacia el material que todavía no prende. Pero es mucho todavía el que está al alcance del fuego. Y sobre todo este tipo de llamas que, al hablar de plásticos, al hablar de PETs, pues rápidamente se enciende y se extienden con mucha facilidad. Vemos ahí los bomberos que, como bien nos decía el jefe Rojas, si algo necesitan por ahora es agua. Son bombas de agua que puedan ayudar a enfriar, a poder darle una temperatura más baja a los materiales y evitar que se pueda extender el incendio. Y vemos también del lado derecho cómo, pues ya una buena parte del fuego ya se extinguió. Una parte sí porque ha consumido el material, pero otra porque también el trabajo de los bomberos está funcionando. Empezamos a ver ya una pequeña columna de humo blanco. Ese es, digamos, el indicativo de que los bomberos están tratando ya de ganarle a este fuego. Cuando empecemos a ver ese humo blanco que domine, estaríamos hablando que están cumpliendo con su labor. Es mucho el material. Va a pasar todavía mucho tiempo antes de que esto se consuma, pero empezamos a ver las primeras señales de que los bomberos empiezan a ganar las primeras batallas a esta guerra contra este incendio, este enorme incendio que en la zona oriente del Valle de México, en esta zona del Estado de México, en el Valle de Chalco, sigue consumiendo esta gran cantidad de material. Vean además esa columna de humo y cómo, pues, con todo tratan, Jatsi, tratan de luchar en contra de ella. Y te escuchaba en un reporte también hace un rato que se alcanza a sentir el calor, Jatsi. Es correcto, Enrique. Aquí nosotros nos encontramos a varios metros de distancia. Sin embargo, el calor que se percibe, pues, es bastante fuerte por algunos momentos, incluso también cuando el viento arrecia, cuando estas pequeñas rachas, porque afortunadamente todavía no hablamos de que, como en otros días, se han estado registrando fuertes rachas de viento, pero cuando estas pequeñas llegan, también podemos sentirlo. Todavía será más impresionante, pues, el calor que están sintiendo los bomberos que podemos observar no han parado de trabajar. Ha llegado, es cierto, la ayuda de algunos vecinos, de gente que ha traído algunas botellas de agua y continúa también llegando. Incluso podemos observar que ya se encuentra en esta zona un camión de bomberos de Valle de Chalco con una escala telescópica. Y, bueno, pues, también continúan llegando las pipas para sumarse al apoyo y evitar, y en la medida de lo posible, controlar cuanto antes este fuerte incendio que se registra en esta zona. Ya lo decías, cada vez más es el humo blanco que se comienza a percibir. Importante labor también la que trabajadores comenzaron a realizar, pues, con las grúas para evitar que más material se siguiera quemando, para de alguna forma, pues, poder apoyar a los bomberos en esta titánica labor que se está llevando a cabo. Hemos visto también, ya lo mencionábamos, desde esta zona. Nosotros nos encontramos en la zona, pues, en el lado industrial. Incluso por aquí pasan también unas vías. Únicamente una mujer que ha sido atendida por crisis nerviosa y por una torcedura, no es integrante de ningún cuerpo de emergencia. Sin embargo, lo que también preocupaba es que del otro lado, del otro lado al que nos encontramos, del lado opuesto, es una zona de viviendas que se encuentran únicamente, pues, cruzando. Es por ello que desde el inicio también que comenzó este incendio, bomberos estuvieron en esa zona para evitar, pues, que se genere alguna afectación a viviendas. Todavía no tenemos el número, no lo han dado a conocer, de cuántas personas habrían sido ya evacuadas. Sin embargo, en esta zona en la que estamos nosotros, la mayor cantidad de manos y de ayuda es lo que se está utilizando, pues, para evitar que se siga propagando este incendio. Por supuesto, nosotros seguiremos pendientes, pero ahí al fondo tienes ya esta imagen de las fuertes llamas también que se están registrando tras la quema de todas estas toneladas de PET. Sí, aparte, Jetsia, hay que recordar que estas montañas que vemos ahí, pues, son precisamente PET, es plástico, es material altamente flamable y que además tiene esa característica, pues, de emanar sustancias químicas que son, pues, también altamente dañinas, que son tóxicas. Ahí no hay papel, cartón. No, es una concentración solamente de estos plásticos que estaban destinados al reciclaje. Sin embargo, pues, vamos, finalmente las llamas lo alcanzó. Ya tendrá algún peritaje, alguna inspección que determinar qué fue lo que pasó, pero vea usted, es puro plástico. Arde fácil y también emana estas sustancias tóxicas que pueden resultar altamente nocivas para la salud y que se están expandiendo, pues, con los vientos hacia el Valle de México. Dijo, claro, se van a ir exparciendo y van a acabar por, pues, afectar buena parte de la zona oriente, por lo menos del Valle de México y, pues, justamente por eso, por la calidad de los materiales que se están consumiendo, que son altamente flamables, a diferencia de otros que pudieran ser, digamos, no tan nocivos. Finalmente, cualquier incendio habrá de generar unos tóxicos, pero cuando se trata de plásticos, hablamos de un daño adicional. Gracias por ver el video.